En el marco de la celebración de la Semana de la PyME 2019, el lunes 5 de agosto, Cercotec abrió sus postulaciones para la Selección Nacional de PyMEs, concurso que elegirá a las mejores 11 pequeñas y medianas empresas del país. Este tiene como objetivo reconocer el orgullo de ser emprendedor en Chile y de entregarle valor a la labor que desarrollan los nuevos negocios chilenos. Desde el lunes 5 de agosto a las 10 horas y hasta el jueves 22 de agosto hasta las 17 horas, los interesados podrán ingresar a www.seleccionnacionaldepymes.cl, registrarse para llenar un formulario y subir un video de 60 segundos, describiendo en qué consiste su empresa, el producto o servicio que ofrece, qué problemática resuelve, a qué cliente se está dirigido y por qué debería ser elegida como una de las mejores de Chile. Hoy queremos hacer una invitación a todas las grandes ideas que existen en nuestra región, a que postulen a este concurso, que nos puedan representar en Estados Unidos y llegar a una pasantía que sin duda va a ser una enorme alternativa de poder crecer, de ver cómo otros también crecen. Chile está en marcha y para poder poner a Chile en marcha necesitamos a los emprendedores y confiamos en que vamos a poder llegar a la fase final con un representante de nuestra región. Hoy lanzamos la campaña Selección Nacional de Pymes, buscando encontrar aquella selección nacional que represente los mejores 11 emprendedores de nuestra región de Los Lagos. Los premios, tanto los seleccionados regionales como los nacionales, tienen distintos premios. En particular, los 176 seleccionados de cada región van a tener una capacitación en redes digitales que justamente le van a ayudar a posicionar su empresa y potenciar la postulación para ser seleccionado nacional. Ya con esta capacitación ellos podrán acceder a un mercado distinto porque van a lograr posicionar su producto, su empresa en un plano regional y esto va a tener por consiguiente el aumento respectivo de las ventas que es lo que nosotros buscamos. Las 11 mejores iniciativas del país recibirán una pasantía en Estados Unidos para conocer el ecosistema del emprendimiento, acceder a herramientas en la adquisición de conocimientos profesionales, identificar oportunidades, mejorar la calidad de sus productos, incorporar innovación y para la promoción comercial de sus empresas. Para participar, debes ingresar a www.seleccionnacionaldepymes.cl donde encontrarás toda la información y requisitos que debes presentar. Cercotec Los Lagos, entregando oportunidades a quienes lo necesitan. Cercotec Los Lagos Gracias por ver el video.